¡Hola bombones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un domingo más al canal. Hoy abro el vídeo así tipo vlog porque hoy os vais a venir conmigo porque va a pasar algo muy guay que tenía muchas ganas de que pasase. Y nada, bueno, no sé si lo sabréis ya por el título del vídeo, pero como no sé qué título le voy a poner todavía no os voy a decir nada, ahora os contaré un poco más. Y nada, que os veréis conmigo. ¡Nos vamos a beber juntitos! ¡Por fin, por fin, por fin! Este es el pisito, os voy a dejar ahora imágenes de cómo está ahora mismo. Los vamos a cambiar bastante porque vamos a pintar, los muebles del salón van todos fuera y vamos a poner muebles nuevos y demás. Igual en el cuarto también cambiamos cositas, la cocina y el baño se van a quedar prácticamente igual. Nada, estamos muy emocionados. ¿Tú cómo estás? Bien, muy contenta. Y nada, ya viviréis el proceso de la reforma, bueno, reforma, del cambio con nosotros. Y nada, el piso es muy chiquitito, como habéis visto. Es de una sola habitación, pero ojo, para nosotros está muy bien. El armario es muy grande, que es algo muy importante para mí también. Y nada, eso. ¡Gracias! 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 Y nada, tuvimos que darle varias capas para que cogiera bastante bien el color, pero al final, bueno, de una tonalidad, a lo mejor en amarilla veis que quede blanco puro, 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 es un poquito complicado, pero bueno, yo creo que ha quedado bastante bien. Ahora Laura meterá un par de planos, ¿vale? ¡Saludos! Pues nada, ese ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Ya iréis viendo todo el cambio con nosotros. Yo es que acabo de llegar de Córdoba, que es todo este fin de semana allí con unas amigas y tal, y me acabé de recoger Adri de la estación de autobuses. Así que nada, eso, esta semanita seguiremos cambiando cosas y demás y os iré grabando. Así que nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, os dejo ahora la pantalla final para que os suscribáis y demás. Y nada, que os mando un beso muy grande. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!